Bien, bien, niñas. Debe haber alguna forma de arreglar este asunto. La hay. Él solo va a decepcionarte. Como siempre me decepciona a mí. ¡Toma y porta! ¡Todo lo que quiero es ser tratada como la princesa de Poppy! Raven. Yo lo siento. Yo también lo siento, Starfire. ¿Por qué estamos peleando? No lo sé. Nunca estuve enojada contigo. Estuve enojada con mi papá todo este tiempo. ¡Ay, por favor! La pelea se estaba poniendo emocionante. Querías que peleáramos todo este tiempo, ¿cierto? Ver cómo te enfureces, Raven. Eso me hizo recordar que aún sigues siendo la pequeña niña de papá. Este es el mejor regalo del Día del Padre de Todos. Bueno, si te gustó ese regalo, tenemos otro más para ti. ¡Nos vemos el Día de Acción de Gracias! Lo siento, Star. Mi papá tal vez sea un horrible demonio, pero aún quiero que me quiera. Yo también deseo el amor paternal. ¿Serías tú mi padre, Raven? Sí. ¿Serías tú el mío, Star? ¡Sí! Momentos divertidos de papi y yo. Beso. ¡Bullo, Star! ¡Bullo, Star! ¡Bullo! ¡No puedo creer que lo hicimos, hermano! ¡Sí, viejo! ¡Sí, juntos hemos salido de las profundidades de la Tierra, triunfantes y más fuertes que nunca! ¡Estás siendo inspirador otra vez! ¡Oh, mi corazón está surfeando una ola de esperanza, hermano! ¡Haz algo! Porque somos héroes de verdadero valor, fuertes fibras morales y por sobre todo... ¡Buen trabajo, bestia! Sí, ese es el plan. Nunca volveremos a ser inspirados, viejo. ¡Hecho!